Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvó. Fui Diego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija, para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvó. Amén. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches iglesia, Dios los bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que se conectan el día de hoy. Y a todos aquellos que nos han podido conectar, también los bendecimos. Bendiciones a todos. Señor Jesús. Vamos a orar, para comenzar con la impartición de la palabra. Señor Jesús, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo de bendición, Señor. Porque nos permite, Señor, levantar un altar, Señor, a ti. Nos permite, Señor, hablar contigo, Señor. Tener una conexión contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor. En nosotros, Señor. Que seas tú, Padre, formando tu carácter en nuestras vidas. Que seas tú, limpiando, Señor, todo lo que está oculto, Señor. Todo lo que está guardado en los corazones, Señor. Hoy, Señor, tú no nos quieres hablar, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que impartas, Señor, esa palabra, Señor, que edifica, Señor. Oh, Padre Celestial, porque no es un hombre, Señor, el que habla aquí, Señor. Sino eres tú por medio de un instrumento, Señor. Eres tú por medio de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos, Señor Jesús, la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Porque has sido bueno con nosotros. Porque has sido misericordioso, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición, Señor. Agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos que se conecta, Señor. Por aquellos que no se han podido conectar y que están en sus trabajos, que están en sus cosas en estos momentos, tal vez ocupados, Señor. Por alguna situación, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor. Ungiendo a cada hermano, dándole la gracia del Espíritu Santo, Señor. Seas tú, Señor, obrando en cada vida, Señor, y formando tu carácter, Señor. Queremos ser esos hombres y esas mujeres, Señor, que quieren disponerse a hacer lo tuyo, Señor. Que quieren obrar para ti, Señor, y hacer la obra, Padre. Oh, Padre celestial, en tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Por medio de la palabra, Dios quiere darnos un mensaje muy especial el día de hoy. Es un mensaje que Dios me dio. Es un mensaje que Dios me ha venido dando. Y es un mensaje que Dios quiere que cada uno apliquemos en nuestras vidas. Amén. Es un mensaje que Dios quiere venir, ha venido haciendo, ha venido obrando nuestras vidas. Y ese mensaje es un mensaje de limpieza. Dios quiere limpiar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Dios quiere quitar todo pensamiento del mundo, de nuestras vidas. Amén. Dios quiere que seamos limpios. Y por eso Él ha venido hablando de la pureza. Él ha venido hablando de la santidad. Por lo cual, Dios ha permitido que en este momento hablemos acerca de lo que es el comportamiento de un verdadero cristiano. Y cuáles son los comportamientos que no debe tener un cristiano. Amén. Entonces, sabemos que no estamos regidos por una filosofía, no estamos regidos por un pensamiento, sino solamente estamos sintonizados con la palabra de Dios. Amén. Estamos sintonizados con el propósito del Padre, estamos sintonizados con Dios y no estamos escuchando al hombre. Amén. No estamos escuchando a los demás, ni viendo qué es lo que hacen los demás, sino solamente Dios quiere que nos sintonicemos con Él, que lo cojamos de la mano y caminemos. Amén. Amén. Así como aquel momento en el que Jesús estaba con los discípulos y los llamaba a orar y ellos dormían. Amén. Mientras que ellos dormían, Jesús oraba. Y Dios nos quiere despiertos. Nos quiere haciendo su obra. Él no quiere que estemos dormidos. Él no quiere que continuemos adormecidos por el mundo. Él no quiere que continuemos cargando el pecado. Amén. Por eso Dios me ha dado un mensaje muy especial y es un mensaje en el que tenemos que comenzar a limpiarnos. Comencemos a limpiarnos. Cada uno de nosotros comencemos a limpiarnos. Internamente, cada uno de nosotros sabemos que, tal vez, tenemos algo guardado. Que tenemos algo de nuestro pasado que no nos deja vivir en paz y que tenemos alguna carga. Algo que no nos ha dejado acercarnos confiadamente a Dios. Y Dios quiere limpiarnos. Amén. Por eso Dios me ha dado un mensaje de limpieza. Y no solamente me lo ha dado a mí, sino ha dado por medio de sus instrumentos. Yo soy un instrumento más que ha venido aquí a partir de su palabra. Amén. Y Dios quiere que continuemos obrando. Dios quiere que continuemos haciendo la obra de Dios. No solamente la obra de Dios depende de una sola persona, sino de cada uno de los instrumentos que estamos acá. Cada uno de los instrumentos que es usado a nivel mundial. Amén. Y Dios está preparando un remanente. ¿Para qué? Para su regreso. Dios está preparando un remanente para que cuando Él regrese todos estemos listos. Estamos preparados para irnos con Él. Entonces Dios me da un mensaje sobre el comportamiento inadecuado de lo que es un obrero de Dios. Amén. Para esto Dios usa la palabra, nos confronta y nos hace ver que somos pecadores. Que todavía seguimos pecando, que todavía tenemos cosas guardadas. Que tal vez no hemos sido sinceros totalmente y que tal vez no nos hemos humillado de la forma en la que Él nos quiere que nos humillemos. Por lo cual, vamos a ir a Hebreos 4.12. Amén. Hebreos 4.12. Amén. En la palabra de Dios dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros, cada vez que vamos a la palabra de Dios, somos confrontados por su palabra. Somos confrontados de una manera en la que tal vez nosotros no entendemos y decimos, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, por medio de su palabra, que tenemos que tener su carácter, que tenemos que tener su pureza, que tenemos que ser santos delante de Él, que tenemos que tener fe, que tener amor. Entonces, por medio de su palabra, somos doblegados en espíritu. Amén. Y nosotros somos llamados a Él. ¿Para qué? Para hacer su obra, para hacer el propósito de Dios. Amén. Por lo cual, Dios, por medio de su palabra, nos hace caer en cuenta que hemos sido pecadores, que hemos guardado cosas, que hemos continuado con el pecado. Entonces, Dios quiere un mensaje de pureza, Dios quiere un mensaje de sanidad, un mensaje que realmente edifique la casa. Entonces, aquí encontramos que Dios nos quiere dar un mensaje. ¿Para qué? Para que tengamos su carácter y actuemos como Él cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amén. Entonces, para esto Dios me ha permitido preparar este mensaje, en el cual iremos tocando varios pecados, varias falencias, debilidades que cada uno de nosotros podemos tener. Y una de esas falencias serán la pereza, la mentira, la envidia, la murmuración, muchas cosas de las que Dios me ha permitido leer su palabra, escudriñar las escrituras y comenzar a hacernos entender que hay cosas ocultas todavía. Y que debemos ser santificados porque estamos en un tiempo en el que Dios nos quiere para Él, únicamente para Él y nos quiere sintonizados con su palabra, con su propósito y nos quiere únicamente haciendo la obra. Amén. Y por eso Dios nos quiere hablar y nos quiere confrontar con su palabra. ¿Para qué? Para que dejemos toda atadura, todo impedimento que nos permita entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces, Dios nos trae un mensaje de limpieza. Amén. Para eso vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto es la pereza. Amén. El primer punto, el primer comportamiento que es inadecuado en un cristiano, en un obrero de Dios, es la pereza. Amén. ¿Qué es la pereza? La pereza es postergar, prorrogar las cosas. Dormirme y no hacer las cosas de Dios. No solamente es la pereza física, de la debilidad de mi cuerpo, sino es la pereza espiritual muchas veces. ¿De qué? De no querer levantarme y hacer las cosas de Dios. De no querer y estar atento a las cosas de Dios. Por eso encontramos en Proverbios 13.4 lo siguiente. El alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será próspera. Amén. El alma del perezoso nada alcanza. Muchas veces, algunos, o muchas veces hasta nosotros mismos, como conocedores de la palabra de Dios, no somos ni capaces de levantarnos a orar, no somos ni capaces de leer un versículo, leer la palabra, y nos adormecemos espiritualmente. Nos da pereza hasta levantarnos muchas veces a leer la palabra y Dios quiere que dejemos la pereza. Dios quiere que dejemos lo que nos aleja de Él. No solamente es la pereza física, sino la pereza espiritual que nos ha querido adormecer. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y quiere alejarnos de Dios. Entonces quiere entretenernos con una serie de televisión, quiere entretenernos con una película, con algo del mundo, y no queremos acercarnos más a Dios. Entonces Dios dice, deja la pereza, mira que el perezoso nada alcanza, ponte a hacer la obra de Dios. Más el alma de los diligentes, aquí hay algo que Dios nos está confrontando, y por eso la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos habla. Si somos perezosos, no vamos a alcanzar nada. Pero si somos diligentes, obtendremos la promesa de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Estaremos preparados para su regreso. ¿Amén? Entonces, hay que estar sintonizados con la palabra de Dios. En Proverbios 26, 16, encontramos también palabras acerca de la pereza. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. O sea, el perezoso prefiere no leer la palabra y se cree más sabio que muchos. Se cree que con ver la televisión ya está entendido, con ver el internet cree que ya se la sabe todas. Pero la palabra de Dios, si la gracia del Espíritu Santo, la palabra de Jesucristo, no solo se gana allá acostado, sino se gana intercediendo, se gana obrando, se gana orándole a Dios. Porque por eso Dios nos ha dejado el mandamiento de que de orar sin cesar, que oremos día y noche. ¿Sí? Que no descansemos en la oración, que no dejemos de hacer la obra. Así como en aquellos tiempos de Nehemias, cuando Jerusalén fue destruida, así nos quiere Dios. Haciendo la obra. Así como aquellos que se dedicaron realmente, que se dispusieron a hacer la obra, así nos quiere Dios. Nos quiere haciendo la obra. Cuando pasó la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Nehemias, ninguno estaba durmiendo. Cada uno estaba levantado y estaba haciendo la obra de Dios. Amén. Entonces, no nos quedemos como el perezoso, acostados. No nos quedemos allá, pendientes de un programa de televisión, o de las noticias, o de lo que pasa en el mundo. Sino, sintonicémonos con el Espíritu Santo, que Él quiere que hagamos su obra. Amén. Entonces, esto, la pereza, es un comportamiento inadecuado de un cristiano. Amén. Por eso también encontramos en Proverbios 21.25. También en Proverbios 21.25 encontramos lo siguiente. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Amén. Los perezosos no quieren ni moverse. Amén. Los perezosos quieren que la palabra les llegue ahí, a la puerta de la casa. No son capaces ni levantarse, abrir la palabra. No son capaces ni levantarse a hacer algo por ellos mismos. No son capaces ni levantarse, sino que esperan que la bendición le caiga del cielo. Dios nos está diciendo, buscadme y viviréis. Amén. Tenemos que entender esa palabra, buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque Dios nos está confrontando. Dios quiere que nos limpiemos. Amén. 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 Esto es una palabra de limpieza. Y muchas veces nosotros mismos, ¿sí? Nos ha estado, muchas veces nosotros mismos caemos en eso, ¿sí? Como la monotonía en las cosas que vivimos a diario, ¿sí? No podemos permitir que las oraciones, que los servicios, que los servicios con los hermanos, que la iglesia se nos vuelva una monotonía. ¿Por qué? Porque entonces al día siguiente vamos a decir, ah, otra vez lo mismo, otra vez la misma cosa, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir realmente en el Espíritu, en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en el Espíritu no tendremos tibieza, en el Espíritu no tendremos pereza. Estaremos dispuestos a Dios. Amén. Amén. Entonces Dios nos está llamando aquí y nos está confrontando a no ser perezosos, a no estar dormidos. Amén. Por lo cual Dios nos demanda dejar toda pereza. Nos demanda dejar de caminar en la tibieza. Amén. Muchas veces cuando tal vez las reuniones o las oraciones son a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, nos dormimos y hasta sentimos dificultad física para levantarnos, pero el Espíritu quiere que nosotros nos levantemos y oremos. Hay que hacerle caso al Espíritu. Amén. Tener la disposición y hacer todo lo posible para estar sintonizados con Dios. Amén. Entonces, vamos a tratar muchos puntos de lo que es la actuación inadecuada de un cristiano. Amén. Tal vez el tiempo no nos alcance hoy, pero continuaremos tal vez en la siguiente reunión con este mensaje y continuaremos porque Dios quiere limpiar. Quiere limpiarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y para aquellos que tal vez no puedan escuchar este mensaje hoy, lo escucharán más adelante por YouTube, por cualquiera de los canales de grabación. Amén. Pero Dios quiere limpiarnos. Amén. Entonces, nosotros no podemos ser una iglesia perezosa. ¿Sí? Nosotros no podemos ser una iglesia que se duerme. Nosotros tenemos que estar parados en la brecha, parados y sintonizados con el Espíritu. Amén. Entonces, Dios nos quiere, así como hizo con Jerusalén cuando Nehemias fue llamado a reconstruir la obra. Amén. Así nos quiere Dios, haciendo la obra, día y noche, como sentinelas. Entonces, no podemos ser una iglesia perezosa. No podemos ser un remanente que duerme. Amén. Tenemos que hacer la obra continuamente. Y por eso Dios nos ha puesto los unos a los otros, para que nos apoyemos los unos a los otros. Amén. En Primera de Timoteo 5.13 Encontramos lo siguiente. Amén. Primera de Timoteo 5.13 Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Entonces, aquí Dios nos está llamando como iglesia, a que no andemos de un lugar a otro, como andan los del mundo, murmurando, diciendo, haciendo, envidiando. ¿Por qué? Porque también, al caer en esa rutina, entra la pereza. Entonces, ya no es solamente buscar de Dios, sino que ya se olvidan del propósito. Y comenzamos, como iglesia, si nos desviamos del propósito, comenzamos a hacer otras cosas diferentes, ¿sí? Y nos adormecemos, y comenzamos a padecer pereza. Comenzamos a ser perezosos espiritualmente. Porque entonces entramos en el chisme, en la murmuración, ¿sí? Y nos metemos en cosas que no son. Entonces, Dios nos quiere como sintonizados, ¿sí? Que como iglesia estemos sintonizados, que no seamos una iglesia ociosa, que no andemos de casa en casa mirando a los demás, mirando cómo actúa el uno, cómo actúa el otro. Sino que nos sintonicemos en el Espíritu, y que hablemos la verdad, y que nos sintonicemos realmente con el Espíritu, para que estemos en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, porque la salvación es tuya, y de Dios, y es tuya, y es mía, y de Dios, y solamente es personal. Entonces, Dios nos quiere haciendo la obra. Amén. Y si Dios nos puso a cada uno de nosotros, apoyarnos los unos a los otros, porque así dice su palabra. Mirad cuán bueno y delicioso es cómo habitan los hermanos juntos. Para eso nos quiere Dios. ¿Para qué? Para que estemos sintonizados con el Espíritu. Para que estemos sintonizados con la voluntad del Padre. Y para que no nos adormezcamos en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se ha levantado confusión, se ha levantado adormecimiento para la iglesia, se ha metido el mundo a la iglesia, se ha metido el enemigo a confundir y hacer cosas inadecuadas en la iglesia. Entonces, Dios no quiere que comencemos a dejar de hacer su voluntad y que nos busbamos como una iglesia confundida. Amén. Por eso Dios prepara un remanente. Por eso Dios prepara una iglesia. Por eso Dios está limpiando el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para edificar la obra. Para que no estemos entrometidos en otros temas, sino únicamente sintonizados con Él como iglesia. Amén. En Proverbios 6, 6. Encontramos lo siguiente, hermanos. Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Amén. Dios es el creador del universo, el creador de esta tierra, el creador del hombre y de toda la naturaleza. Todo lo que podemos ver, todo lo creó Dios. Y por eso Dios nos pone como ejemplo a este pequeño animalito. Amén. Dios nos pone como ejemplo a este pequeño animalito que nos dice, mira a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Sí? Uno ve ese pequeño animalito tan chiquitico que uno se queda pensando cómo será su cerebro, cómo serán sus, tal vez sus pulmones, su nariz, porque es tan diminuto que trabaja día a día y sin tener un capitán, así como le dice el versículo 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Amén. A eso nos está llamando Dios. A que no estemos murmurando de un lado a otro, o que no estemos mirando fuera de la iglesia, o que no estemos mirando fuera de la voluntad de Dios, porque entonces estaremos fijándonos en el mundo, en muchas cosas que pasan afuera en el mundo, y estaremos sintonizados con otras cosas. Entonces, nuestro espíritu se adormecerá y después comenzaremos a adormecernos y comenzaremos a estar como perezosos. Entonces, Dios nos está diciendo que nos despertemos, que estemos atentos a su palabra, que no actuemos como perezosos. ¿Por qué? Porque el perezoso no ni siquiera levanta sus manos para hacer algo. Entonces, aquí está el ejemplo. Dios pone un pequeño animalito como ejemplo. Amén. Mira la hormiga, oh perezoso. Amén. Entonces, Dios nos está poniendo un pequeño animalito como ejemplo, y nos dice, trabaja, haz la obra como este pequeño animal que no para. Él recoge su alimento para poder vivir. La palabra de Dios es la palabra de vida. Entonces, día a día tenemos que leerla. Día a día tenemos que orar con Dios. Día a día tenemos que cantar alabanzas. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos sentido con pereza y decimos, otra vez, otra vez lo mismo, otra vez ir allá a la iglesia? ¿O cuando teníamos que ir físicamente otra vez allá al templo? ¿Cuántas veces no hicimos así? Entonces, Dios nos está llamando a qué? A que realmente vivamos su palabra, que realmente vivamos el espíritu, que realmente leamos y aceptemos con amor su palabra. Amén. En Romanos 12, 11 Dios también nos tiene palabra preparada en Romanos 12, 11 Dice la palabra de Dios En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, Dios quiere personas diligentes, personas que realmente se dispongan a hacer lo suyo. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y los que van a escuchar este mensaje, estamos siendo llamados a eso, a ser diligentes, a ser esos hombres y mujeres, a ser su voluntad, que acepten realmente hacer lo suyo, que no nos durmamos y que no nos adormezcamos en las cosas del mundo, sino que realmente seamos diligentes. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos eso. Personas que no quieren leer la palabra y que uno va a ir a leerles la palabra y dice, ah, otra vez este hermanito va a leerme la palabra. Otra vez este hermanito. Pero para eso nosotros tenemos que interceder. No podemos darnos por vencidos, porque día a día nos encontramos ¿qué? Nos encontramos eso. Impedimentos. Nos vamos a encontrar dureza de corazón en muchos. Entonces Dios no nos quiere como perezosos. Él nos quiere diligentes. Nos quiere vivos en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. 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 Entonces, como el mensaje de Dios es limpieza, Dios quiere que limpiemos todo lo que tenga que ver con pereza. Amén. El siguiente punto que vamos a tratar, el segundo punto, es la mentira. Amén. La mentira es otro comportamiento inadecuado de un cristiano. Amén. La mentira se trata del engaño. ¿Quién está dispuesto a engañar? El enemigo, el diablo, quiere engañarnos. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Quiere engañar al pueblo de Dios. Entonces, día a día vemos como el enemigo maquina, genera nuevas estrategias para llamar la atención de muchos y engañarlos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de mentiras? ¿Sí? ¿Por medio de qué? De falsedades. Tanto así, que hoy en día, se han levantado falsos profetas, diciendo que traen el mensaje de Dios. Diciendo que traen el mensaje de salvación y que traen un mensaje directo del Dios vivo. Y hay muchas cosas que se han prestado para confusión si no estamos realmente sintonizados con el espíritu. Entonces, se han levantado falsos profetas, así como dice la palabra, que se levantarán falsos profetas. Entonces, se ha comenzado a levantar un espíritu de confusión. Y también ha querido confundir no solamente a la iglesia, sino a los niños. Ha querido confundir a la nueva generación. Los niños que quieren crecer en el espíritu, han querido llevárselos el enemigo. Con nuevas tendencias, con nuevos conceptos. Entonces, hoy lo vemos. Que ahí los niños están siendo atacados. La nueva generación que Dios quiere levantar, el enemigo quiere llevársela, sacarla del propósito. Tanto así, que hay niños que hoy en día, comienzan a razonar y a decir, y a cuestionar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sido astuto y ha querido meter una mentira y una falsedad en sus mentes. Y no solamente está pasando con los niños, sino también con los que decían tener sabiduría en la palabra. Aquellos que ya han llevado un tiempo en el camino de Dios, están siendo confundidos. Entonces, Dios nos está llamando a que a limpiar, a que realmente nos sintonicemos con la verdad, hermanos. Y estamos compartiendo un mensaje puro. Estamos compartiendo un mensaje directo del Espíritu Santo. Y como sabemos que es un mensaje puro, que nos intercedamos, oremos día a día, no nos cansemos de orar, porque estamos viendo cómo está siendo atacado el pueblo de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que los justos sufren violencia, que los elegidos sufren violencia, que el pueblo de Dios sufre violencia. Los reinos de los cielos sufren violencia. Entonces, hay muchas cosas que han traído confusión y precisamente estamos en un tiempo en el que la iglesia está siendo atacada. Amén. Muchas iglesias han permitido al mundo en sus propias iglesias con mentiras y dejando entrar engaños. iglesias permitiendo la globalización, iglesias permitiendo el LGTBI, permitiendo la igualdad de género. Muchas cosas, muchas cosas han entrado a la iglesia con mentira, con confusión y Dios quiere quitar todo esto. Amén. Encontramos que uno de los mandamientos de Dios es este. Que no debemos mentir. Amén. Por eso, en Éxodo 20, en Éxodo 20, 18, Dios nos habla sobre este mandamiento. Amén. Precisamente Dios nos dice no codiciarás la casa de tu prójimo porque también codiciar es eso. Amén. Amén. Dios nos está llamando a que no caigamos a que no caigamos en las trampas del enemigo. Amén. Entonces, estamos siendo que codiciados por el enemigo. Estamos siendo codiciados por el mundo. por medio de que de mentiras. Entonces, Dios nos llama que no codiciemos que lo del mundo. No codiciemos lo que está en el mundo. Amén. sino que vivamos realmente sintonizados. Amén. En Deuteronomio 5.20 encontramos esta palabra. Amén. Amén. Dice Dios no darás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. Dios nos llama a eso. A que no mintamos. A que no demos falso testimonio. Amén. Que no que no estemos sintonizados con el mundo porque eso es lo que quiere el enemigo. Que que caigamos en la mentira que caigamos en la confusión que comencemos a hablar la mentira que comencemos a decir falsas cosas falsos testimonios entonces Dios nos quiere como sintonizados con él que limpiemos realmente nuestro espíritu nuestro corazón porque porque el corazón es engañoso el corazón nos hace creer que estamos bien que estamos aparentemente bien y que y que estamos en lo correcto que no hay nadie mejor que nosotros y que ya seamos haciendo las cosas bien que no hay ningún cristiano mejor que nosotros pero Dios quiere que quitemos toda falsedad en nuestro corazón ¿sí? ¿para qué? para que no demos falso testimonio de los demás para que no estemos desviando el propósito de Dios Amén entonces es lo que Dios quiere que por medio de estos diez mandamientos que él dejó que por medio de su palabra que por medio de lo que él nos ha dejado como testimonio de Jesucristo digamos siempre la verdad Amén en Mateo 19 18 también Dios nos habla acerca de lo que es la mentira Amén Mateo 19 18 entonces dice le dijo ¿cuáles? y Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás y no darás falso testimonio Amén ¿qué pasa cuando cuando queremos ocultar una verdad cuando pasa algo y no queremos y queremos ocultarlo simplemente vamos a dar un falso un falso testimonio vamos a decir una mentira y es lo que Dios está diciendo acá no no adulterarás no hurtarás y no y no digas falso testimonio entonces ¿a qué nos está llamando Dios? a que no demos falso testimonio y que hablemos siempre con la verdad Amén esta última parte que dice no digas falso testimonio Dios la nombra en muchas partes de la Biblia y nos está diciendo no des falsos testimonios no mientas habla siempre con la verdad porque así como Dios dijo yo soy el camino la verdad y la vida así nos quiere Dios ¿por qué? porque que Él es la verdad Amén y como Él es verdad nosotros tenemos que decir la verdad entonces muchas veces yo recuerdo que cuando uno era niño uno decía que rompió un plato y le decía no y su papá le va a pegar uno decía ay no no yo no quiero que mi papá me pegue entonces ¿qué le decía uno al papá? no papá yo no rompí ese plato ese fue Pepito Julanito yo no daba hacía mentiras hacía mentiras y muchas veces como adultos nos pasa lo mismo vivimos en un mundo de mentiras en un mundo de apariencias porque muchas veces también la mentira se presta para eso para ser aparentes para aparentar lo que no somos para aparentar riquezas falsas riquezas entonces yo no digo yo no digo que yo vivo en tal barrio porque me da pena si yo mejor le digo a este muchacho que vivo en el barrio en el mejor barrio de Colombia en el mejor barrio de Bogotá en el mejor barrio de Quislado entonces Dios nos está diciendo habla con la verdad no mientas no mientas porque la mentira es un pecado todo lo que estamos hablando ahorita es un pecado entonces Dios nos está llamando a limpiar no andemos con la pereza no andemos con la mentira entonces cuantas cosas no mentimos solamente por decir ay sí por quedar bien yo le digo esa pequeña mentirita a mi hermano yo le digo esa pequeña mentirita a mi jefe si hablemos con la verdad amén también nos pasa en los trabajos en los trabajos por quedar bien con el jefe muchas veces no hicimos no hicimos el informe no hicimos tal cosa y le decimos no jefe me falló el computador no jefe me falló tal cosa si muchas veces tenemos que hablar con la verdad tenemos que ser testimonio fiel de Jesucristo amén porque entonces cuando hablamos con mentira comienza comienza el señalamiento del enemigo comienza el señalamiento de los demonios hacia los hijos de Dios y entonces por una pequeña mentira comienza el enemigo por medio de muchos hombres a decir ah mira ya está el cristiano el que decide ser cristiano y mire ocultó el informe ocultó que había roto tal cosa ocultó que hizo esto esos son los cristianos de ahora los que mienten los que se roban los lo de Dios los que construyen por la edad sus patrimonios entonces hablemos con la verdad porque porque Dios nos quiere como hijos santos como hijos de verdad amén como lumbreras en medio de tinieblas amén entonces ¿qué pasa con la mentira? con la mentira se intenta ocultar la mentira por la mentira es no con la mentira con la mentira de tinieblas y las en efectos de tinieblas y las los que de tinieblas y lo y el y el Gracias. 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 de dios para que para confundir para confundir porque muchos falsos testimonios sino que nosotros como hablamos con sinceridad hablamos de parte de dios amén y delante de dios hablamos en cristo amén también hermanos dios nos tiene un mensaje poderoso de limpieza y espero poder seguirlo compartiendo es un mensaje en el que dios nos quiere limpiar el día de hoy tratamos dos puntos especiales que es la pereza y la mentira amén la primera un primer punto la pereza del segundo punto la mentira y continuaremos compartiendo este mensaje de limpieza porque dios quiere que tengamos un comparto un comportamiento adecuado a dios un comportamiento adecuado a su palabra amén entonces la pereza y la mentira son comportamientos inadecuados son comportamientos que no están conforme al espíritu entonces vamos a continuar compartiendo este mensaje en la siguiente ocasión amén cuando nos volvamos a ver continuaremos con este mensaje amén familia también iglesia amén estamos todos unidos en el espíritu y estamos todos delante de dios hablando de cristo amén porque estamos todos como una familia como un cuerpo de cristo amén entonces en la próxima ocasión nos veremos y continuaremos compartiendo este mensaje vamos a orar para terminar y vamos a que me puedes regalar después de la oración la la duración de vasijas rotas por amén señor jesús padre celestial queremos señor que seas tú obrando nuestras vidas formando el carácter señor gracias señor por tu palabra señor porque tú nos hablas porque tú quieres que cambiemos nuestra forma de ser que cambiemos nuestro carácter señor porque señor si tú ves cosas ocultas en nuestros corazones quieres limpiarnos quieres prepararnos para tu regreso señor por eso tú nos regalas un mensaje de limpieza un mensaje en el que tenemos que disponernos examinarnos cada uno de nosotros hacer lo tuyo señor y limpiar la casa barrer la casa señor porque la casa necesita ser limpiada señor tú quieres limpiarnos tú quieres obrar señor en nuestras vidas y que tengamos un comportamiento y un y un carácter adecuado a tu palabra señor no queremos ser como tú señor llénanos señor santificanos obra nuestras vidas padre úsanos señor haznos más como tú señor haz tu carácter como haz tu carácter en nuestras vidas señor y que nuestro carácter sea más como el tuyo señor queremos ser como tu padre en tu nombre de jesús amén y amén 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 amén